Este anciano juega uno, juega knick-knack con mi tambor Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega dos, juega knick-knack con mi zapato Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega tres, juega knick-knack sobre mi árbol Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega cuatro, juega knick-knack sobre mi puerta Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega cinco, juega knick-knack con mi panal Con knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega seis, juega knick-knack con una rama Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega siete, juega knick-knack sin parar Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega ocho, juega knick-knack sobre mi entrada Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega nueve, juega knick-knack en mi viña Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega diez, juega knick-knack con mi gallina Con un knick-knack, paddy-wack, dale hueso al perro Este anciano rodó a casa Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, 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 de York tenía diez mil hombres, marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo y estando arriba estaban arriba y estando abajo estaban abajo, estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo. Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres, marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo y estando arriba estaban arriba y estando abajo estaban abajo y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo. del camino no estaba ni arriba ni abajo. Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito no Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se fue llorando Este cerdito saltó muy alto Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Insegüencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insegüencia araña Otra vez subió Insegüencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insegüencia araña Otra vez subió Ensegüencia 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 Ensegüenza Ensegüencia Ungru Ensegüenza Ensegüencia El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes que perdieron sus guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdieron sus guantes Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Pequeña Botip, buscó a sus ovejas, pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Botip, se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip, perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Quiquiriqui Quiquiriqui, ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui, ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín, cantemos Quiquiriqui, Quiquiriqui, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui, ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui, ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín, cantemos Quiquiriqui, Quiquiriqui, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van, disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Seguridad en el camino Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Hacia el otro lado Y ponlo en el camino Puede ser seguro Despejado Y control de camino Camina, no corras Que es el camino Está despejado, camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro Que está despejado, sujeta la mano Mira a ambos lados, camina no corras Juega seguro, cruzar caminos Hacia el otro lado, puede ser seguro Con tu mano en la mía Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía, conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu 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 Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Do Do sigue así, Yankee Do Do vendí Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh el derrio, el granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh el derrio, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh el derrio, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh el derrio, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh el derrio, la vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el de río El queso y el ratón El queso se queda solo, el queso se queda solo Hay o en el río, el queso se queda solo Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes Eres un tanto, panecillos calientes Y no tengo que caminar Y no tengo que caminar Y dentro de mi casa Ya ven acá y hablo Diddle, diddle, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumple en mi joyón Diddle, diddle, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumple en mi joyón Un zapato puesto y el otro no Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar El bebé, duruturutú, tiburón, duruturutú El bebé, duruturutú, tiburón A jugar, duruturutú, a jugar, duruturutú A jugar, duruturutú, te divertirás La mamá, duruturutú, tiburón, duruturutú La mamá, duruturutú, tiburón A bailar, duruturutú, turuturutú A bailar, duruturutú, a bailar El papá, duruturutú, tiburón Duruturutú, el papá, duruturutú, tiburón A nadar, duruturutú A nadar, duruturutú, a nadar, duruturutú Aquí y allá El hermano, duruturutú, tiburón Duruturutú, el hermano, duruturutú Tiburón La pelota, duruturutú Lánzala, duruturutú No dejes, duruturutú Que caiga ¡Ajie! La hermana, duruturutú Tiburón, duruturutú La hermana, duruturutú Tiburón Tómate, duruturutú Una foto, duruturutú Tómatela, duruturutú Clic, clic, clic Es el fin, duruturutú Es el fin, duruturutú Es el fin, duruturutú Es el fin Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Si si deja de esconderse Si si deja de esconderse Si si deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Johnny Johnny Sí, papá Johnny Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ha, ha, ha Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afinado estoy Tengo tres lados, un triángulo soy yo Soy una estrella, una estrella y vivo en las galaxias Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo Corazón, 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 elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Como el sol yo brillo, un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde, le ocurre caer Si hay una botella verde, le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde, le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty muy fuerte cayó Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños, son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndola bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! Molly tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato ¡Recuesta la muñeca! El nombre de una pastilla escribió en un papel ¡Descansa que mañana muy temprano volveré! ¡Hasta la muñeca! ¡Bien! ¡Bien! Olí tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré